Y hola, bienvenidos de vuelta Hola, aquí volándome En el episodio anterior En el episodio anterior Estábamos enfrentándonos contra un tal Jerry Hola, soy Juliet ¿Qué más decía Ocúes para esa mierda? ¿Qué más decía Ocúes para esa mierda? Eh, no sé, siempre decía algún Preview del episodio Freezer es muy poderoso Pero es bien maricón O algo así, ¿no? Freezer es bien poderoso Pero aún así te puedo vencer Freezer es bien poderoso Pero es bien puñetas también Y después de la Freezer le decía algo así como ¡Muta madre a Kakaroto! ¡Voy a hacerte mierda! Claro, porque Freezer le decía a Kakaroto A huevos, ese estaba a punto de decir Y cagué, la cagué He cagado toda mi referencia sobre Dragon Ball Ahora todo el mundo va a decir Maslow no sabes una mierda de Dragon Ball, cállate Todos los ultra fans de Dragon Ball que existen en este planeta Los fanboys Puta, los fan... ¿Quién sea más loco? ¿Los fanboys latinoamericanos con Dragon Ball? ¿O los fanboys japoneses con Dragon Ball? No, los latinoamericanos ¿Verdad que sí? Siento que es mucho más fuerte El... 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 El hype El fanboyismo de Dragon Ball Es más fuerte aquí que... ¿Verdad que sí? Puta, ya sabía Mierda, anda a defender a esa cerota Pero ese pendejo no te deja pasar Puta madre Que molesta ese cara de culo Sí, porque estoy muy seguro Que ya existen O que es mi vida Te va a tener más buenas Como por ejemplo Sao Ay, qué hijo de puta No, Sao es el peor anime de la vida ¿Sao qué es? ¿Vos? ¿Sword Art Online? ¿Sí? Esta es la tamara que dice Sword... No, esta es la tamara que dice Sword Pero es Sword Soy Sword Y Sword Odo Art Online Pero tenías que reconocerlo Sword Art Online Odo Es malo Eh, eso Pero aunque sea el chavo que lo hizo Sí se ganó mucho dinero con eso Ah, puta El serote que lo hizo Se ganó demasiado Pisto Como es la mierda Por eso es que Se despoja ese secreto De los... De los escritores No decir que escribe Mientras lo estén escribiendo Chupa Chama Un putazo le metí Un putazo le mataste Si vos Pinche poder de arcoiris loco Y ese que es el cuerpo de Nick Vos sos el cuerpo Jue puta Alakbar 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 Estos terroristas wey Pinches monedas Gracias pinche Puta Golden Shower ¿Y qué pasó? Se te transportó el pendejo Hola soy Goku Hola soy Goku Me voy a teletransportar Gracias por ser mami De los zombies Juliet Pero la verdad es que Yo podía teletransportar Desde el principio Sé que no necesitaba Exactamente tu ayuda Pero gracias de todas formas Bueno pinche Goku Ay no Ese era un pedo Pinche Oíste el pedo Y volvó la pedo Ay no perdón Oh my goodness What is this What is this Jue puta ¿Qué pasó? Entonces después Vas a poder usar Una de las paredes de Nick ¿Verdad? O sea que lo que iba a pasar Es que te iba a acercar A la pared Y entonces cuando estabas ahí Nomás era como Mira hay un güey ahí Tienen un buen rave ahí Que Pedro Hola 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 Están limpiando el piso Ustedes Que putas Es que hay mucho confeti ¿Verdad? Pinche Pinche Juliet Yo te voy a ver el culo Puro tú Mira Vamos a ver Así ve Está en un rave Por eso es que está Por eso es que está La música Oh mira Cuanto culo Es hijoputa Qué pedo Ahí lo puedo sacar Es un higiene Un cachito más Un cachito más Verga No puedes menos Así No físicamente No puedes menos ¿Quién decía El copo de Nick? A new body for Nick Please fuck me zombie Let's see If you still have a dick Vamos Nick Tengo que decir La mierda en español Vamos a ver Si este zombie Trae un pene funcional Vamos Nick Solo tengo que poner Tu cabeza En el cuerpo de ese zombie Y podremos tener Sexo nuevamente Ah pero básicamente No es mi pene Quick time events Bitch Pero básicamente No es mi pene Exacto Nick Eres tan gracioso Mira Nick Si se utiliza este biese Podremos hacer Tus increíbles Poderes La billetonga Lo que tú digas Tesoro Billete de Nick Get it on my Nick Get it get it on my Nick El ride que tiene El ride que tiene en el fondo Cerrote Vamos a ver ¿Qué es esa mierda? Te va super velocidad Zapatito Zapatito Nick Zapatito manolero Puta madre Nick Nick Le zapo el dedo en el cuello Viste Le zapo el dedo en la puerta Oh Oh Puta Ese está bonito El zapato El Nick ¿Qué hizo? El Nick De tirarlo Los estuneé a todos Y después No güey No lo maten No Piches Anda 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 Ay Jue puta Si más lo mata ¿Qué es esa mierda? Este es Para disparar Yo creo que no fue la mejor idea Bien Bien Esto es lo mejor Ya vas a ver Ahí estás Ok Seguí a hacer esa mierda Y seguí los estuneando Y después Otra monedota Ah Si los estuneaban mucho Los morís Los morís Los moriste Es que los moriste vos Ay No es que mucho Es que mucho los moriste vos Puta Ahí viene el rey ¡Eme manzano! Ahí viene el rey ¡Woo! ¡Woo! O sea que neta Vos casi no sabes los poderes ¿Ah? O sea que vos casi no sabes los poderes No O sea que vos pasaste el juego a lo macho Sí Puro combo El juego dijo Mira aquí hay una pistola Aquí hay una forma fácil de hacer las cosas Y vos dijiste Nah Me fascina el cuchillo Me fascina la sensación de meter cuchillos en todas partes De meterle cuchillo Es que le voy a meter cuchillo Mira voy a meterme cuchillo a todas partes muchachos Bueno, bueno Puta madre Me dieron en la chula ¡Woo! ¡Qué putz! ¡Qué putz! Gracias Poli El Poli Zombie ¡Woo! ¡Ay, hijo de puta! Me dieron la del diente ¡Maldito! A ver Poli Zombie ¿Qué puede ser peor? Ay Bombero Zombie ¿Y qué? Bombero Zombie Bomberos Peor que Poli Zombie Poli Zombie Cuerpo Poli Zombie Puta ¿Qué pasó? ¿Por qué? Saliste a esa puerta No Estoy rompiendo ¡Ay, hijo de puta! Me dio otro balazo Ah, ya sé Ya te ubiqué Me dio en la cola Con la bala ¡Ay, hijo de puta! Me dio en la vagina Con la bala ¡Ay, hijo de puta! ¡Puto otra vez! La bala Y viene la bala Tú la tienes que bailar ¡Ay, no lo perguese! Ese erótico La bala Viene la bala Tú la tienes que bailar La bala Viene la bala Tú la tienes que bailar Baila la bala 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 Baila la voz ¿Me entiendo? No, güey, puta No entiendo la canción Baila la bala Baila la voz No sabes Las dos, no No, hombre Baila la voz, güey Hijo de puta Que cero Tazo te sembró Ese culero Cale verga ¡Ay, no, corre, güey! No tienes un botón De esquivio rápido Puta, ¿por qué lo activa? ¿Cuál es el botón Para activarlo? No sé si es L3 Ahí está Es que son muy bravos Ah, lo vas a ver ya Y vas a hacer un style Porque le vas a cortar la cabeza Nick Shoot Para entender Es un sembrazo Con la cara Con la cara de Nick Y es Es un Es un Este ¿Qué? Sí Me cerraron la puerta Malditos Me faltaban monedas Dios de la verga Qué cero Tienes más mierda Todo bravo el culero Jaime Ajá Me podría decir algo ¿Qué? ¿Por qué eres tan pendejo? No sé, güey ¿Qué puta es? No sé, así, así, güey ¿Qué le voy a hacer? Cambiar Para pagar un cambio de cerebro Pfff Tato Así está como Como dice Quisiera la mierda Pfff Ufa Ufa Niau 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 Ay, no Mira Qué pobre animación Mira cómo ocurre, güey Mira cómo ocurre, güey Mira cómo ocurre, güey Alarvar Alarvar Sí, sí, sí Alarvar 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 Pinche zorras Pendejas Pinche zorras Pendejas Hola, puta Ay, Dios mío Si eso Si esto dicen ustedes Que eso detuvo el bus O qué O sea, es como que Acabo de atravesar una pared Para hacer lo que es O sea, yo pues No sé, yo no soy ingeniero civil Yo supongo ¿Qué? Está correcto Lo que ustedes están diciéndome Pues Pues Verdad, pues O sea, verdad, pues Mira esta perra O sea, mirenla como Mirenla como cuarga O sea, mirenla Está mostrando a todo Alarvar 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 Está que bueno Con esta mención Estaba su tío Sí Oh, damn Shit, nigga Yo just got Rose Oh, la puta Oh, la puta Que mega Dijazos Sembraron Una escopeta Impregnada En la Impregnada Como que Pero Lord La mierda Este Alarvar Esa sería imposible De salvar ¿No? No, se tiene que poder Se tiene que poder Lo que tenías que hacer Matar a todo rápido Sí Sí, que mamo Sí, como está en difícil No lo logro En fácil Sí, ya lo logro Todo así Perfecto Salvarlos a todos Matarlos a todos Ah, tu vida Bueno, pues señores Lamentablemente Se nos acabó el episodio Del show que ustedes Tanto aman Y disfrutan Así que A la puta Pinche Vamos a ver Acción Hablando bien Loco Madre, que rico Eso La verdad es que no La vagina de sacerota Estará horrible La clase de comentario Ay, no es que La vagina de sacerota Se debe estar pudriendo Tanto Y ya de por sí Tienen un sueño Ay, señores Nos vemos en el siguiente episodio Puta, que sueño Cuidado, ahora es Seis de la mañana Seis de la mañana Con Menos de un minuto Menos de un minuto O sea Son las cinco de la mañana Con cincuenta y nueve minutos A la gente Ya se nos vemos Ya me pasa como un minuto Adiós Uah